En el día de la fecha se iba, bueno, se realizó en realidad la audiencia preliminar de la causa principal que se investiga en el caso Próbolo. Cuando hablamos de causa principal nos referimos a los principales imputados, entre ellos los dos sacerdotes, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y también Armando Gómez, porque recordemos que Jorge Bordón ya es el primer condenado. ¿Qué pasó? Otra vez, nuevamente, hay novedades con respecto a este tema porque es la tercera vez que se realiza esta audiencia. La primera es, como les decíamos, se realizó la primer condena de esta causa que fue muy importante. En la segunda, la abogada defensora de estos tres hombres, de Corradi, Horacio y Horacio, y Gómez pidió que un cuarto intermedio para poder analizar bien toda la parte de Armando Gómez, porque hacía muy poco que había tomado la defensa de este hombre, que era el jardinero del Instituto Antonio Próbolo y que también es hipoacústico. Bueno, lo cierto es que en el día de la fecha se vuelven a presentar las pruebas, y qué hizo la defensa de estos tres hombres, que es Alicia Alorta, la abogada. Primero, presentó nulidades y segundo, recusó nuevamente a los intérpretes. Y otra vez los intérpretes van a tener que ser investigados. Pero en realidad, ya por parte de la Fiscalía y también por parte de la Querella, han comprobado que el trabajo de los intérpretes ha sido impecable en este trabajo de investigación. ¿Por qué se nos ha querido siempre cuestionar a los intérpretes? Porque es la estrategia de la defensa. Porque recordemos que los chicos solamente pueden comunicarse a través de los intérpretes. Entonces, es la estrategia que tienen ellos de recusar y denunciar a los intérpretes. Si desarticulas ahí, desarticulas el resto. Pero bueno, no lo han podido probar. No lo han podido probar porque hasta el momento ha sido impecable el trabajo de los intérpretes y se ha comprobado que ha sido así. Vamos a escuchar qué les parece la voz del fiscal Gustavo Estorpiano, que lleva adelante esta causa y también los abogados que les antes. Esta es la tercera vez que nos reunimos para tratar de hacer esta audiencia preliminar. que con todas las siguientes partes, como primera medida se individualiza a los imputados. Y acá se empezaron a presentar una serie de problemas respecto a Gómez porque es hipoacúsico y respecto a Corradi porque le costaba entender. Recordemos que él tiene también un poco de sordera y no bebiendo un ojo. Bueno, fuimos tratando de salvar esas situaciones. De acuerdo a cómo se va diagramando esta audiencia preliminar, cada una de las partes hacer llegar al juez y a las otras partes, las pruebas que pretendemos hacer valer después en el juicio. Pero antes interrumpió la señora defensora y planteó una larga serie de nulidades respecto a pericias, informes técnicos, notificaciones que se han realizado en el penal pidiendo una nulidad absoluta de los mismos. Entonces ahí, por mi parte, y esto lo avaló el juez, pedí un cuarto intermedio para poder contestar como corresponde. Desde el Ministerio Público Fiscal, por un imperativo procesal, tuve que pedir que se prorrogara el plazo de prisión preventiva que ya llevan cumpliendo estas tres personas, toda vez que nos estamos acercando a un plazo que fenece ahora en noviembre y que tenemos la posibilidad de estirarlo por un año más. Esto es una medida cautelar que es la prisión preventiva que se está por vencer. Y por último, también aproveché esta audiencia que son multipropósitos para pedir que cuando sea el juicio, no sea unipersonal, sino que se nombre un tribunal colegiado y sean tres los magistrados que entiendan finalmente en el juicio. Llama también la atención que los planteos que se hacen defensivos actualmente son los mismos que se hacen con Kumiko Kosaka. Así que claramente hay una relación directa entre la defensa de Kumiko Kosaka y ellos, porque es lo mismo, exactamente las mismas palabras. Espero que no sean tan dilatorios y por lo menos se respete a la víctima, como no es así en el caso de la defensa de Kosaka. También la defensa planteó la posibilidad de en este mismo acto recusar a los intérpretes, cosa que por una cuestión de orden el juez decidió que no, que lo hiciera en una audiencia posterior. Así que puede venir también otro planteo dilatorio de recusación de los intérpretes. Los intérpretes han sido ratificados en cada una de las recusaciones que se han planteado. Su trabajo es absolutamente objetivo, es un arduo trabajo y que lo han realizado en perfectas condiciones, con mucho personalismo.